¡Adiós! 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 Toda noche tú y yo y te ship no pásate ¡No! ¡Oh! 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 Toda noche tú y yo hasta que salgas Y qué más da si acostumbras y siempre estás peleando mi corazón al revés Y estás escuchando un ver différente Súbete, babal está Súbete, babal está Súbete, babal está Esta guessadora, qué sabele todo Sube bevor Súbete, bye la casa Estúaje ¡Suscríbete al canal! 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 Suelo para casa, suelo para casa Igual no es el limón, no es el limón Igual no es el limón Suelo para casa, suelo para casa ¡Gracias! Gracias, buenas noches a todos Y gracias por haber estado hoy con nosotros La banda del Loki Nos vemos dentro de poco ¡Gracias!